hola qué tal amantes del conocimiento en este nuevo vídeo vamos a poner la canción de vela chao el pin de salida va a ser el 11 como lo practicamos en la canción de feliz cumpleaños que voy a dejar en las etiquetas si quieren aumentar la velocidad o disminuir la velocidad es cuestión de disminuir o aumentar este valor si lo disminuimos aumentamos la velocidad y si lo aumentamos la disminuimos la velocidad dice lo mismo que la canción de feliz cumpleaños sólo que obviamente cambia algunos tiempos y obviamente los las notas adecuadas para la canción y al final vuelve a repetir el todo este ciclo vamos a cargarlo y vamos a escuchar este piezo eléctrico no están las mejores condiciones como pueden observar pero igual se escucha ah 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 Bueno, ahora vamos a aumentar la velocidad. Bueno, vamos a aumentar otra vez la velocidad, a ver como suena. Listo, eso es todo por este video, adiós.